Bienvenidos, estamos realizando ejercicios del álgebra de Valdor, ejercicio 89, literal 19. Para este ejercicio, caso 1, cuando todos los términos de un polinomio tienen factor común, factor común monomio. Del ejercicio 89, factorar o descomponer en dos factores, vamos a realizar el numeral 19. Para este ejercicio, no tiene coeficientes, solo miramos la parte literal, la que está repetida, en este caso tenemos la a y cogemos la de menor exponente. Para este caso, la de menor exponente sería a, esa es la que va a multiplicar al trinomio en este caso, a cuadrado x más ax cuadrado. Como multiplicamos por a, debemos dividir por a. La que está multiplicando al trinomio en el paréntesis, también divide al trinomio como tal. Tendríamos a que multiplica a al cubo sobre a, menos a cuadrado x sobre a, más a x cuadrado x sobre a. ¿Qué podemos simplificar de lo que tenemos acá? Los que tengan el mismo literal, en este caso tenemos este y los demás los vamos a subir al numerador, cambiándole de signo al exponente. a que multiplica a al cubo por a a la menos uno, menos a cuadrado, el del denominador subí al numerador, cambiándole de signo al exponente x más x cuadrado. Los que tienen la misma base, se ponen la misma base y se suman los exponentes, quedaría a a la tres menos uno, menos a a la dos menos uno, x más x cuadrado. A que multiplica a a la dos menos a x más x cuadrado. Concluimos el resultado, de que el factor común es la a que multiplica, a cuadrado, menos a x, más x cuadrado. Si quieres hacer algún comentario del video, hazlo en la parte de abajo del video. Si te gustó el video, compártelo con tus compañeros de clase y amigos. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y dale click a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.